Me aguanto un respire Dijo una canción Un Refresh Se los vino otra vuelta a la Julia o es otra? No Otra vuelta a la... Avatar La Agatha Ahí están enfocándonos conmigo Te espero para bien No Ayúdame Mataste a Renne Me mataste Y esto es como... Un anticipo para hermana santa Vaya mija de equipo ya fue lo que pueden ver Ya está preparadita las tortitas de pesca Mi esposa me preparó Siempre, siempre Mi esposa está libre Miren yo que está dándole comida a la Arielita Me gusta comer papas Padre responsable hasta ahorita Miren 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 Es que padre es responsable Es que la Jessy no tiene... Solo conmigo le gusta comer La Jessy no tiene gracia Es que saben que... Vos hacíale bucitos, carritos Es que sabe que es el detalle No hasta la espansa me le tiro ahí en el suelo Que yo le doy comida y cuando no come pues no quiere Y Jeremías ahí está Y él la tiene mal acostumbrada porque mucho la... La asiste? Ajá La asiste Así que hoy se la voy a estar dando para que duerma con esto No, yo ya te dije que eso no lo hagas Jensy Eso no lo hagas Oiga Rene Que duermas con él Me dice Y Rene damos unos plantas con Rero Rero con eso Rene Un limón Mi papá me lo regaló Tu mamá Así es que el día de hoy estamos haciendo las suegritas No hay que hacer ya la besita con nosotros ¿Cómo va a ir a que? Anda me ve la llena ¿Ah? ¿Cómo es muy bien? ¿Qué pasó ayer? Un señor vendiendo así Y ese señor le tiraba los perros a la llena Y una vez que lo vi en la barra me invitó a un coctel Para que vean que uno está viendo pasado de moda En la moto Para que vean que uno todavía levanta polvo ¿Esa es la moto que habla Lili? ¿El de la moto? Sí, oí que sonó ¿El qué? ¿La cuchara del negro? No, no, ya la cuchara No, ya la cuchara Ahí la puse No, yo la agarré porque la mamá la estaba ajustando En esa cuchara no puedes comer Un coctel lo invitó pero no estaba comido todavía No Pero hoy sí Ayuán estuviera vendiendo pescado ¿Qué más? Buena vida tuviera Buena vida tuviera Mariela Mariela El gran migajal que tiene en la boca Y usted ¿Está bueno Junior? ¿Está bueno Junior? ¿La comida? La Gabi y todos No podemos comer juntos Cada quien disfruta de su manera A mí así me gusta comer Como está comiendo Junior en la moto Es que uno siente que come más rápido Aquí tenemos al bolito también ¿Dónde está ese bolito? Aquí estoy comiendo Miren ya la puedes cerrar Ah y eso es lo que lo tienen tenido abriendo y cerrando la pichina Exacto Esta es la comida de Tang Ya se comió una papita pero por lo menos una Ahí está Distintas formas de saborear los sagrados alimentos Yo sé que alguna persona puede decir pero en Maca no es justo O sea no es este Pero como uno se acostumbra Yo así me había acostumbrado en la Maca Toda la familia Ahí están los gatos también Allá les ha dado Junior ya los gatos Son los gatos El trozo de la hojana Ajá Vaya aquí está No mami Miren pues Mi mami está en la mesa y me trae Ah por aquí y a ver hasta el otro plato No El de Don Jorjito es el millo Este es de mi hijita y de Don Jorjito Mira Don Jorjito Mi hijita Alma Alma Lope Alma Lope Y Don Jorjito Quítate viejo que no se llena con lo que le doy Mira Mira Si a tablero Eso quiere Quiere ventita Eso quiere indicar que no se llena con lo que yo le doy todavía Si Para que usted vaya poniéndole la sombra Y vaya viendo lo que es lo que yo voy necesitando Para que están chulados Ay que rico De verdad que están ricos de verdad mami Vos tuviste la oportunidad de ver cuando René andaba enfermo Que venía con bolinas de cuando fueron a Nochequeva ¿Lo viste? Haber embarazado estaré Haber embarazado está Náuseas Y ella a mi mami lo vio como venía el pobrecito Venía el go Ah el día que fueron a punchar Vivo al campo No No Es que yo como lo vi algo débil Que si va si va Dije yo le voy a hacer una soplita de huevo Que la hice Ajá Ah pues bien No pero es que el así se va de lado Aquí en día Ni Bertita no quiere agarrar más un plato para que coma una tortilla Aquí me va a echar uno o dos No me peleo Sí pues Por eso es que ahí en esa le va a echar Le dice Ah vaya Aquí veis La tormenta Julia nos ha ido todavía Ya no se disimular Bueno Les pedimos Y todavía nos faltan 5 minutos Así que lo vamos a ver más adelante Como pudo haber estado todo tan seco Y miren ahora Ajá Ahí Dios lo pague Bertita Vaya vaya pues quien sabe Y yo conmigo al camino Y regresa para la cena Y regresa para la cena No hoy le dio a mi mami en la boca ¿Dónde vas? Bueno Y hola Un tío se ve ahí arriba Un carro debe venir Agua mira que chula salada Para que hubiera alguien y me regalara uno ¿Qué? 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 ¿Cuál? La que dice ¿Quieres canción? Dime esta vez para que dice Que zumba, que zumba, que zumba El zanjurito El zanjurito te va a picar Y un tiquetillo te va a dejar Está bello Bertita eh Ahí lo vamos más tarde para el ensayo Miren 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 Que culona Que zumba, que zumba El zanjurito Vaya ve lo que oye usted que zumba El zanjurito Ah el zanjurito Esta es la veja Mi ope 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 Hija del zanjurito Novia Hija le digo Miren todos los médicos atamolados Allá van las dos gallinas ya mi A buscar el zanjurito Y esa gallina Está re gordísima Esta buchita pelona Hasta el caminadito se le ve como que espina No vieron Ojalá no vea este video no Porque es que lo estamos diciendo Jajaja Mira como esta Es infachable Feo así miren Y como acá De pasar la pata Miren esto esta que es un cochinero Esta bastante Esta bien Esta bien Esta bien Esta bien Aquí hay posibilidad que no pare la pata Ajá 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 Un saludo ahí para todos los que nos están Mirando en este video Esperándose su encuentro Súper bien ahí Fue a la mañana Fue a la mañana Quiero mandar un saludo ¿Cuánto vamos Dani? El nombre es Dos Ahora una Maripúrisi ¿Por qué? Que tiene el agua Y no es el tendido que cae a la vecina Que el tema Dejera la moto ¿Quién? El chancudo Quiero ver ¿Qué dices que hoy es otro huracán amigos? ¿Pueden creer ustedes? No sabemos el nombre pero supuestamente es nombre de mujer Supuestamente va a venir a desbaratar más porque se llama Mariel El saludo Mariela que dijo usted Ay no lo oyó Ay no lo oyó No lo oyó No oyó Si usted lo dice usted cree que no lo oyó Me oyó pues Mariel No Usted de hombres este es un santo Ajá Que no hace nada Una blanca palomita Santo René Ay Mariela Miren Mira, miren, miren, miren Miren, miren, miren Más amor Miren Miren Por el amor de Dios Ay Y en el camino de un cocinero No hay el nombre de la amiga pero es una amiga que me Que me mandó mensajes pero es que ahorita porque en el século Mariela no me va a creer, pero no es no es lluvia, fíjense, no es lluvia lo que viene Mariela que es creciente, no vamos a poder pasar no parece que no haremos la moto esa que les regaló el amigo trajero, saluditos a los amigos trajero si gracias por lo que me regaló saluditos ahí para todos, miren pues bueno así que despedimos este vídeo ay ya pues, bueno pues gracias a todos los que estuvieron pendientes se les quiere mucho decirles que ahorita vamos tantito para la casa a descansar un rato y nos vamos de vuelta para el ensayo besos y abrazos se les quiere mucho